Hola Wendy, buenos días, por medio del siguiente video me permito hacer la demostración rápida de cómo funcionaría el equipo taponador con tus envases de tapa flit top tenemos aquí físicamente en la redacción que nos hiciste favor de mandar que tienes una tapa que tiene 22.4 milímetros de diámetro y otra que tiene 26.5, esta que tiene 22.4 de diámetro es una tapa similar a lo que tenemos de este lado esto tiene 22 milímetros como se logra apreciar aquí con el vernier, 22.4 es apenas un poquito más tienes una tapa que tiene 26.5 milímetros de diámetro, esta mide 26 la tuya es ligeramente más grande entonces para efectos demostrativos tú tienes tapas más o menos con una forma física como lo tenemos aquí con las dimensiones que se muestran aquí enfrente estas dos tapas vamos a decir que son las que tienen 22 milímetros de diámetro y estas las que tienen 26 te voy a hacer una demostración de cómo opera el equipo taponador con esta tapa con esta tapa y finalmente con estas que tienen un diámetro mayor estas tienen 31 milímetros de diámetro entonces tenemos tres medias diferentes, una, dos y tres con estas tres te voy a mostrar cómo opera el equipo vamos a partir de lo más básico, este es el equipo taponador es esto que ves aquí en la parte frontal de tu pantalla la segunda pieza que compone el equipo taponador es esto que se llama shock que no es otra cosa más que una pieza que fabricamos en acero inoxidable y que dentro lleva una goma que nosotros fabricamos, que nosotros inyectamos esta goma es la que está en contacto con la tapa y es la que genera o incrementa el coeficiente de fricción entre el taponador y la tapa y hace que se cierre perfectamente bien es decir si hiciéramos una demostración de cuál es el principio de funcionamiento baja la tapa, gira y enrosca el envase esto evidentemente la tapa no raya, no mancha, no genera ningún problema ninguna rayadura, ni tachadura ni ningún desgaste, ni absolutamente nada sobre la superficie de su envase si nosotros tuviéramos una tapa con diámetro mayor sin problemas también cabe porque tiene forma cónica y esto hace que se cierre nosotros al tener una forma cónica aquí en la goma tenemos la posibilidad de poder cerrar una tapa que tenga un diámetro mínimo de 15 milímetros hasta máximo 32 o 33 milímetros de diámetro exterior cualquier tapa que sea plana y que se encuentre en ese rango en esos rangos de cerrado sin problemas un solo taponador con un shock será más que suficiente entonces si ustedes tienen estas dos medidas de tapas con un solo shock va a ser más que suficiente para poderlo integrar en su proceso entonces estas gomas son reemplazables yo le voy a incluir algunas gomas con su taponador cada una de estas gomas se venden por separado y recuerdo, si no mal recuerdo creo que cuestan 15 o 18 pesos cada una y una de estas gomas la da para cerrar un número de envases importante esto se desenrosca salen las dos piezas y se puede reemplazar fácilmente la goma ahora si, vamos a empezar con la demostración de como opera el equipo lo primero que vamos a hacer es explicar lo referente al taponador tenemos aquí el taponador en la parte frontal de su pantalla esta es la máquina la que genera el torque la potencia y la velocidad correcta para cerrar cada uno de los envases como le comentaba por vía telefónica la diferencia entre cualquier otra cosa que encuentre en el mercado dígase un desarmador, un taladro, un rotomartillo, un mototool cualquier máquina que gire es que esas máquinas controlan dos magnitudes de trabajo fuerza de trabajo y velocidad de trabajo con nuestras máquinas controla fuerza de trabajo, velocidad de trabajo pero controla una tercera magnitud que se llama torque el torque que es si pudiera dar un ejemplo cuando tú cierras un envase que llega al final de la rosca se imprime un poco más de fuerza y el equipo debe de dejar de imprimir toda la fuerza que estaba haciendo o debe de pararse esto es, si tú agarras un taladro y le pones un shock como esto pues evidentemente el taladro nunca detecta cuando se termina la rosca si dejas presionado el gatillo esa máquina va a seguir gire y gire y gire y gire de manera indeterminada hasta que tú sueltes el gatillo con nuestro equipo taponador se le regula qué torque va a ser ejercido o qué fuerza va a ser ejercida y cuando llegue al final de la rosca se debe de detener y eso genera que no se raye la tapa ni que se trasrosque ni que genere ninguna molestia en la estructura física del envase y que todas las tapas y envases vayan perfectamente cerrados con una manera estándar en cuanto al torque es decir, por el diámetro de sus tapas yo le puedo comentar que técnicamente requiere un rango de sellado o de cerrado que va de los 20 a los 180 newtons por metro que es una unidad de medida para el cerrado de los envases y con nuestra máquina es prácticamente de las soluciones manuales que puede conseguir aquí en México y que le da ese rango de torque entonces, pues ya partiendo de esta información física vamos a explicar cómo se opera el equipo decíamos que con nuestra máquina controla las tres magnitudes fuerza de trabajo, velocidad de trabajo y torque primero que todo vamos a instalar el shock inclinamos el taponador ahorita lo vamos a hacer dos personas para que vean cómo se opera tenemos esta parte negra que se llama gatillo lo hacemos hacia abajo metemos el shock y vemos que esté perfectamente instalado para removerlo otra vez hacemos el gatillo hacia abajo jalamos el shock es como un seguro nuevamente vamos a instalarlo entonces, así está instalado punto número 2 nosotros tenemos esta perilla de color negro que gira para la derecha o para la izquierda si lo giramos para la derecha gira en sentido horario y en rosca si lo movemos en sentido contrario hasta la izquierda gira en sentido antihorario y desenrosca si lo ponemos al centro como a las 12 del día si lo viéramos como las manecillas del reloj es torque cero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para efectos prácticos? esta perilla siempre tiene que estar hasta la derecha vamos a ejercer el mayor torque posible y con esto controlamos torque la fuerza de trabajo la controlamos con la presión de aire que entra al equipo es la segunda magnitud de control y debe de tener de 4 a 7 kilos de presión la línea y como número 3 tenemos esta perilla con la cual vamos a controlar la velocidad de trabajo es decir, prácticamente para el cerrado de los envases hay 3 variables que hay que tomar en cuenta para el cerrado de las tapas donde era la velocidad el torque de trabajo que dijimos que tenía que estar al máximo esta perilla puesta a la izquierda siempre la potencia de trabajo la fuerza de trabajo con la presión de aire que le entra a la máquina que debe ser constante y solo vamos a jugar con esta ruedita esta ruedita nos va o vamos a indicarle cuál es la velocidad de trabajo si me permites ahora sí, vamos a hacerte una demostración lo conectamos al aire vamos a activar el equipo taponador con esta perilla y si esto lo giras gira más despacio o más lento si nosotros activamos el taponador y yo genero un tope es decir, si detengo el shock es como si llegaras al tope de una rosca si subimos la velocidad se imprime mayor fuerza entonces entre mayor sea el diámetro de la tapa mayor debe ser la velocidad entre menor sea el diámetro de la tapa es muy probable que sea menor la velocidad que deba ser ejercida aquí entonces para efectos prácticos no es ni mucha ni poca velocidad tiene que ser a una velocidad media o ligeramente arriba de la media ¿cómo opera esto? tenemos el envase un operador lo pone cercano a su cuerpo lo sujeta con su mano izquierda con la mano derecha baja el taponador hace un poquito de presión hacia abajo presiona uno o dos segundos el taponador y lo suelta ¿ven esto que es aquí? si se maltrató ¿qué quiere decir? que hay que ejercerlo con un poquito menos la velocidad nuevamente tenemos aquí una tapa que está en buen estado sujetamos el envase hacemos un poquito de presión hacia abajo uno o dos segundos y soltamos con esto tenemos una tapa perfectamente sellada si quisiéramos un poquito más de velocidad o más potencia vamos a cerrarlo durante un segundo ahora y ahora sí si quisiéramos que tuviera más potencia vamos a cerrarlo a ver dos segundos correcto estas estas rebabas que ven aquí es nada más del desgaste de la goma pero no tiene ninguna lastimadura a su tapa esto que es igual si lo quiero abrir ahora sí está perfectamente sellado ya genera genera más esfuerzo el querer abrir el envase si le subimos la velocidad vamos a activarlo un segundo y ahora sí está con muchísima fuerza cerrado todo depende de cómo quiera quiera con qué intensidad quiera ser cerrado su envase esto al no ser una tapa totalmente plana pues obviamente el equipo tiene que hacer más esfuerzo para cerrar ahora esta era la tapa por decirlo así de 22 milímetros vamos a hacer una tapa una prueba con las tapas de 26 milímetros estas son estas son las rebabitas blancas de la goma pero queda bien cerrado esta es una tapa que tiene un astriado vamos a hacer vamos a hacer ahora vamos a hacer una prueba con tapas con un color distinto blanco aquí se logra apreciar que la gomita tuvo un desgaste pero queda perfectamente cerrado concluimos con esta tapa no esta rayado ni manchado ni decolorado ni fracturado la rosca interna y externa esta en perfectas condiciones y bueno hasta aquí termina la explicación entonces que es lo que se les entrega con el equipo es todo el equipo que ve aquí en la parte frontal un shock una serie de gomas de repuesto y se les entrega esta goma retráctil que ahorita les explico para que es en cuanto al mantenimiento que es lo único que hay que hacer solo hay que hacer dos cosas dos cosas nada más te vamos a entregar este aceite que es como el aceite tres en uno para la lubricación de chapas de cerraduras o de máquinas de coser te cuesta 16 o 18 pesos el frasquito y antes de que inicies la jornada de trabajo hay que echarle 4 o 5 gotas aquí arriba ¿para qué? para que el aire entre por este lado y lubrique todos los componentes internos que tiene la máquina entre más lubricado esté esa parte pues evidentemente los componentes van a tender a desgastarse en una menor proporción eso es este número uno número dos el equipo tiene un montón de piezas estructurales dentro de la máquina luego acontece de que los operarios dicen ya son a 6 de la tarde y dicen bueno 6 con 1 vámonos y lo avientan si se les cae al piso si lo avientan a una mesa y si algo se descalibra aquí adentro no hay compostura porque son una serie de mecanismos y componentes que van instalados de una manera muy precisa que es lo que hay que hacer esta máquina tiene un gancho hay que ponerle esta guama retráctil que está aquí y esto tiene que estar suspendido tiene que estar así colgado en el aire esto lo cierran con una pinza y el operario ya no carga el equipo y nada más lo baja y va cerrando uno y otro y otro y otro y con esto aseguramos de que físicamente este los componentes pues nunca se desajusten por un golpe o por una caída entonces Wendy hasta aquí terminamos con la explicación así funciona el equipo así es el mantenimiento es el cuidado que hay que tener y así cierran los diferentes envases que te que te muestro y de los cuales me mandas la maíz cualquier duda o comentario sigo a tus órdenes